Muy buenas compañeros, bienvenidos a FrankyQuest, soy Fran y estamos hoy con un nuevo vídeo tutorial por así decirlo de Monster Hunter World En esta ocasión compañeros vengo a enseñaros un poco la guía de armas que os prometí en el vídeo anteriores En estos vídeos chicos va a ser muy sencillo, vamos a ir analizando poco a poco todas las armas y buscando los posibles combos que se podrían hacer Para eso estamos aquí en la zona de entrenamiento como estaréis viendo, en la cual podemos probarlas todas Mi idea para esta sesión o esta serie de vídeos es, digámoslo así, es sacar una guía por cada arma Más que nada mencionando como guía, mencionando un poco los combos que tiene y la utilidad que se le puede sacar Y al final del vídeo dar mi valoración en cuanto al arma, si me gusta, no me gusta, como siempre desde mi bajo punto de opinión Así que chicos, como siempre digo, no os toméis esto tampoco al pie de la letra, ya que muchas cosas se dan bajo mi opinión Pero bueno chicos, sin más dilación, antes que nada, antes de comenzar con este vídeo tutorial y algo que repetiré en los próximos Es lo siguiente, si en el principio, o sea, cuando estáis jugando, en el tema de los menús de armas Si queréis saber un poco del tema con veado, si os vais directamente al menú y os vais a información, notas del cazador Uno, podrías ver el mapa si estuvieras en la misión y dos, podrías ver la guía de armas, ¿vale? En la guía de armas te van a enseñar prácticamente todos los controles de cada arma Todas las posibles cosas que podés hacer y luego unos posibles combos, ¿vale? Que esto ya de por parte, a mí, me ahorra bastante trabajo, ya que no tengo que estar buscándolos mucho Pero de cierta forma es que no todos los combos están metidos en este libro, ¿vale? Hay cosas que faltan Bueno chicos, en el vídeo de hoy toca la Cornamusa, como se llama en este juego Que normalmente nosotros lo conocemos por el cuerno de caza en otros juegos, ¿ok? De Monster Hunter Esta arma, deciros chicos de entrada, que es para mí una de mis armas favoritas en otros Monster Hunter Me encanta esta arma Por el tema de las notas musicales que veremos ahora en este vídeo, no os preocupéis Y la verdad tengo que le tenía muchas ganas de probarla en este juego Vamos a ver qué tal es Como digo chicos, esta también va a ser un poco mi primera experiencia, pero bueno, no pasa nada Como siempre, vayamos por orden Vinimos primero que nada, las notas del cazador A ver qué nos cuentan de esta arma A ver si tiene alguna cosita nueva Cornamusa Controles Ataque tocando nota 1 con triángulo Ataque tocando nota 2 con círculo Y ataque tocando nota 3 con triángulo y círculo Y luego, cuando tengamos las notas acumuladas R2 para sonar Como siempre Esto no tiene más sencillo chicos Me damos un momento también sus habilidades para que vosotros mismos lo entendáis Tocar Coloca las notas en la partitura con tus ataques En el orden adecuado para crear una melodía Y tócala para aplicar los efectos de la melodía sobre ti y los aliados cercanos Por eso me encanta esta arma chicos Porque no solamente te da un buffo a ti Sino también aparte da un buffo a todos los amigos que tengáis cerca de vosotros ¿Ok? Bien, miramos lo demás Pulsa triángulo o círculo mientras mantienes pulsado R2 Para asesorar una melodía de la partitura Con un beat puedes aplicar el mismo efecto de melodía otra vez Y así alargar o mejorar su efecto Sinfonía La nota 2 Hace estas dos reveses completos Si la tocas en movimiento O justo después de otra nota 2 Eso no lo entiendo muy bien Si tuviste una nota 1, 2 o 3 Entre dichos reveses Ejecutarás una sinfonía Añadiendo la nota Ataque final Vale, ya creo que lo entiendo De esta forma lo veremos ahora sobre la marcha Combos Combos tácticos Que sería Revés derecho con círculo Revés izquierdo con triángulo Revés derecho Y esquiva lateral izquierda derecha Vale Como fuerte Con objetivo vulnerable O sea, menos que sea el objetivo que esté jodido Revés derecho Golpe descendente Golpe hacia atrás Y golpe adelante Habrá que probarlo Combo con auto mejora Golpe adelante Revés izquierdo Tocar 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 bis Vale No pasa nada Lo aprenderemos sobre la marcha nosotros Chicos No os preocupéis Primero que nada Como siempre compañeros El desenvaine Enseminar arma con triángulo Bueno, guardamos Vamos a usar ahora El desenvaine con R2 Vale Perfecto Es como se pone en posición de De carga y demás Vale chicos Como siempre Analicemos un poco el arma Antes que nada Movimiento Con la arma desenfundada Lento Vale Muy lento Es como cuando tenemos La gran espada O armas pesadas así De este tipo Y es normal Dado su tamaño Como veréis Esta arma ya es para gente Que ya tenga un poco más De nivel De dominio De este juego Luego la esquiva La esquiva Bueno Es rápida No es lenta Lo cual Si queremos movernos rápido Posiblemente Usemos la esquiva Para llegar a estos objetivos Más rápido Si tenemos la más desenfundada O por ende Guardamos Corremos Y desenvainamos Una cosa que también podemos hacer Chicos Que no explica aquí tampoco Y que si está explicado En otros juegos Es la siguiente Si por ejemplo Nosotros hacemos un ataque Triángulo por ejemplo Usamos una nota Si usamos el círculo Usamos otra nota ¿Vale? Pero si no nos gustan estas notas Podemos simplemente borrarlas Pusando R2 Mientras solamente tengan dos notas En el compás Por así decirlo No habrá problema Podemos borrarlas Y volver a empezar de vuelta De vuelta O simplemente podemos combinarlas ¿Ok? Como dije Nota 1 es el triángulo Nota 2 es el círculo Y nota 3 es el triángulo y círculo ¿Ok? Sería Círculo Triángulo Círculo Y X Más adelante Para movernos Para esquivar Vamos a intentar una vez más Porque creo que no se lo es muy bien Círculo Triángulo Círculo Y X Y lateral Vale Esquiva lateral Vale Perfecto Como fuerte Conjetivos vulnerables Círculo Triángulo y círculo Hacia adelante Triángulo y círculo Y hacia adelante Triángulo Vale Sin problema Como veis Básicamente los combos son sencillísimos No tiene una gran ¿Sabes? Una gran cantidad de Conveado Pero lo bueno de esta arma Es los buffos que tiene Vamos a hacer por ejemplo Un ejemplo Vamos por ejemplo A meternos en un buffo de ataque Para ello es simplemente Nota gris Nota roja Nota roja Vale Y esto lo mantenemos ahora R2 Y tenemos Mejora de ataque Y cuando tenemos equipado Esa mejora Fijaros que en las notas musicales Nos sale como resaltado en violeta Eso significa que la tenemos equipada ya Vamos a hacer por ejemplo Otro ejemplo Vamos a hacer otro ejemplo De esta flauta en concreto Que ojo Como dije anteriormente Las notas musicales Y los efectos Cambian según el El arma que tengamos equipada Esta tiene estas habilidades Pero otras flautas Pueden tener otras habilidades Completamente distintas Así que hay que tener esto Siempre en cuenta Pero bueno Vamos allá Que por cierto chicos Si estamos con alto mejora Vemos como personas Se van moviendo en plan Al son de la música Como suele decirse Espera que ritmo tiene A tope Bien Vamos a hacer la mejora de salud Por ejemplo Para enseñarnos un poco más Como funciona esto Miramos las notas Simplemente nos dice Nota roja Vale Nota azul Que es triángulo y círculo Y nota gris Vale Y ahí tendríamos la mejora de salud Pulsamos R2 Vamos a hacer ahora La niega ráfaga de viento Que es triángulo y círculo Triángulo y círculo Y círculo Y ahora niega ráfaga de viento Vale Y ya por último chicos La defensa Simplemente para enseñaros esto Ya tomamos la música Y ahí está Todas las melodías puestas A tope Vale Chicos una pequeña cosita Que no os comentaba Ahí tendríamos ya La niega ráfaga de viento Extendida Que sería como en plan Hacelo dos veces Pero os podéis evitar Tener que hacer el Conveado de notas Dos veces Y hacemos un bis Simplemente Ahora lo que hacemos es Pulsamos R2 Para activar la primera nota Y seguidamente Seguimos pulsando R2 Vale Y hará un siguiente ataque En el cual se vuelve un poco Coloco el personaje Y hará una segunda mejora Vale Y listo Y así funciona con todo Por ejemplo Mejora de defensa No tenemos ninguna Activada ahora mismo Vamos a ponerle el doble bufo Del tirón Sencillo Gris Azul Azul Tenemos la partitura llena Ahora simplemente Pulsamos R2 Mejora de defensa Y ahora Seguimos pulsando R2 Vale Y ahí está Vale Y así potenciamos El tema De la Tocata Vale Lo tenemos al máximo Creo que ya Con este ejemplo Habrá quedado mucho más claro Por ejemplo Fui a los automejoras Ya se han pasado Así que vamos a poner La tirada de vuelta Atomámosla chicos Triángulo Triángulo Ya está Y ahora Mechamos el R2 Mechamos el R2 Y ahí está Vale Todo potenciado al máximo Chicos Este es el cuerno De casa O la Cornamusa Como se llama aquí en este juego Como veis No tiene nada más Chicos Es esto básicamente Pero es un arma Muy divertida Por el tema de las notas musicales Los bufos que da Fijaos en la cantidad de bufos Que tengo arriba Aparte del tiempo que duran Etcétera chicos Tanto para que Cacería en solitario Como en equipo Es de las mejores Y creerme Yo si algún día juego con vosotros chicos Creerme que seguramente Me veréis con esta arma Me encanta Me encanta esta arma Sinceramente Lo he dicho un montón de veces Y compis Vamos a dejar de ser fanboys De un arma Simplemente vamos a despedirnos Como Dios manda Y nos veremos en el próximo vídeo Espero que haya sido de utilidad Esta pequeña guía De la Cornamusa Cornamusa Cuerna de casa Vale Para que lo entendemos Y simplemente chicos Espero que estéis pendientes De la próxima ¿Ok? Como siempre compis Ha sido todo un placer Si ha gustado este vídeo Machácarle un buen like Y nada Nos vemos en el próximo ¿Ok? Soy Fran Os mando un abrazo Y hasta la próxima chicos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!